Una de las leyendas puertorriqueñas con quien usted tuvo un feudo bien interesante fue con don José Miguel Pérez Padre. ¿Qué nos puede hablar sobre esos momentos? Eso era clase aparte. Ese señor era de los de antes. Lo mismo que era don Pedro Castillo. Incluso la gente dice, oye, pero tú perdiste la máscara con un viejo. No, yo perdí la máscara con una leyenda, con un ícono, con un hombre que fue el primer luchador puertorriqueño que rompió las barreras y que luchó en Nueva York y que fue una estrella y que fue campeón mundial. El primero, antes que nadie. Él fue el primero que hizo el crossover y le abrió la puerta a todo el mundo. Y era un tipo tan decente que cuando yo perdí la máscara yo le fui donde él y le dije, mira, en la IWA queremos volver a ponerme la máscara, pero como yo la perdí contigo, si no te molesta, si me das permiso de usarlo, porque yo hijo de pedo. Y él me dijo, no, usaba la máscara de nuevo y fui a su velorio y para mí fue un honor haber perdido la máscara ante una leyenda como Miguel Pérez. Incluso, aunque no estaba en la mejor condición de su vida, se vio como un monstruo. Y se dio una lucha 100%, al final de la lucha Miguel Pérez le dio la mano, el hijo me dijo, gracias. Y eso para mí vale mucho. Es el respeto a una leyenda.